pues es chilo, eh, la suerte es muy mágico ¿está bien? ¿está bien? lo llevo en el brazo y cuando quito el brazo para cambiar pues se me baja Aquí, Mario, hay datos de la fibra. Aquí, Mario, hay datos. Aquí, Mario, hay datos. Aquí, Mario, hay datos. Aquí, Mario. Aquí, Mario. Aquí, Mario. Mira, tú mira. No, hombre, pero es que es precisamente ahí. Mira. Mira. La metes en la clavija que tengas arriba. ¿No lo ves? Pues para eso te la has comprado. Ya, ya, ya. Es que estaba seguro, ¿no? Hombre, mira. Sí, pero tú échate para atrás más. Sin miedo. Mira. Una foto. Ey. Ay. Que no pasa nada. Para eso es. ¿No lo ves? Ya está. Bueno. Pues igual te puedes meter la opción. Uff. Está miedo, eh. No puedo. Que la vamos a cerrar una temporada. Ah, ¿sí? Sí. ¿Eso? Posiblemente por trabajos, pero por temas administrativos. Ah, ya. Pero, o sea, pretendemos que sea una temporada y a ver qué pasa. Vale. De acuerdo. Lo digo porque igual venís al fin de semana que viene Guaroto. Sí, sí. Como en los porteles. Exacto, sí. Lo anunciaremos en Facebook, pero... Vale. Vale, vale. Gracias. Muy bien. La foto es para darle... Pero que no es... Que no hay que equiparla ni nada. Queremos hacer un puente tibetano. Ah. Sí, mejor. Además, dije yo, digo... Un año. Además, dije yo, joder, con lo bien que está esto, aquí lo han hecho más cutre. Porque hay buenos pasos que... Pero... Que lo ves, sí, es una cosa. Y luego empiezas a escarbar y es otra cosa. Sí, ya. Sí. Entonces, que se pretende hacer un puente desde aquí hasta que ya ha tirado... Joder, majo, de verdad. Pero... Sí, sí. Este país es lo que hay. Sí, ya. Pues sí que... Sí que es majo, sí. Hombre, sí. Claro. Por lo menos. Está en el periódico comarcal. Sí. Iba a echar mano a la cámara a fotos. Ah, ya. Y se ha jodido. Jajaja. Pues yo le digo que me alegro porque, joder, con lo que hay aquí que hay vida a porrillo y no... Lo único tiene el desplomadillo. Y cuatro rapeles si quieres hacer. Pero... Que hay una problemática muy bien. Ya. ¿Qué más quisiéramos? Que tener perras... Sí, exacto. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Esperad, que ahora voy. que es que como estaba ahí con este, pues... En esta vía hay muchas veces que puedes meter la mano en las piedras y avanzas más. Que hay muchas... ¿Me sacarla bien, no? Sí, sí. Es que a lo mejor tienes un agarre bueno y no te tienes que esforzar tanto como te ha pasado antes con la grapa, que no llegabas. Si te hubieras dado cuenta que tenías buenos agarres en la pared, hubiera subido mejor. Llegó el principio, ahora voy más relajada. ¿No ves lo que te digo? ¿No ves lo que te digo? Es que hay que ir con... José Luis tiene la costumbre de soltar esta mano y catapún. Y eso no, tienes que sujetar esta y con esta cambias. Así. A la derecha. Y así estas siempre las tienes al lado. Claro, si las sueltas y te agarras con esta es cuando se te cae al suelo. Entonces te tienes que agarrar con esta y la tienes al lado. ¿Me entiendes o no? Y lo que te decía de agarres hay, porque no lo ves por aquí, hay agarres en esta vía ferrata y agarres en muchos sitios. Y si te fijas, ¿sabes lo que te quiero decir? No te tienes que esforzar tanto como en la grapa. Sí. En algunas. ¿No ves lo que hace José Luis? Chao. Y se acostumbras, ¿eh? Pero te digo que simplemente acostumbras poco a poco. Bueno, pues le dejamos que pase. Hombre, yo muchas veces, antes de que aprendiera a rappelar, quería, me la subía y me la bajaba, porque es mucho más difícil bajar el desplomado que subilo. Así le daba emoción. Sí. Joder, pues si ponen un puente tibetano aquí hasta esa piedra, le dan emoción a la cosa, ¿eh? Y ahora, ya, 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 ya. Ahora, ya, ya, ya. ¿Y aquí? Mezan, ¿por qué hay abajo? Ah, ya, ya, ya. Así, sí. Y ahí. Aquí. Ahora, ya, ya, ya. Aquí. Un puente tibetano aquí. Así. Esto es como todo, a lo que llevemos 50 jorreris como... No te digo subir y bajar, subir y bajar, como no sabía rappelar entonces todavía, ahora ya puedes hacer unos rappeles por aquí y por allá, pero antes no eso, pues para hacer la emoción antes subir y bajar, que bajar el desplomado es porque tienes que bajar a pulso, subirlo bien, pero bájalo es. A ver si es que se venía por la cuerda, que ha dicho que uno bajaba. Se va a bajar porque se ha dejado la cuerda. Hombre, es que si está la cuerda anudada, eso la subo yo, que no pasa nada. Pues eso, igual es que no sé si era para asegurar a alguien o era por... Pero para ver la guía hace falta unas 30 metros por lo menos. Es que yo tengo los brazos cortos, entonces no llego con el otro brazo. No. 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 O no. No. No, no. Porque yo no sé si ese va a venir, no va a venir. Déjalo y el que sea. Tenía que verme mi madre el otro día, me he hecho una bronca. ¡Estás loca! Y si te caes, y si te caes por él, te caes que no sé qué, no sé cuántas. Así que tomo la determinación que cuando haga alguna no decirle nada y ya está. Y luego mañana que voy a hacer casi 50 años que yo creo que sé lo que tengo que hacer y lo que no. No, pues mira, como te has loca, se pegó una semana de morro. Bueno, no hay maripas, no es todo. Echar siempre el pie adelantado y luego ponerse el izquierdo. Así. Mira la lima ya limón. Mira la lima ya. Mira la lima ya. Es que estas travesías, pero claro, es conforme perdáis el miedo. ¿No lo veis? Mira, vas andando. O sea, no hace falta echar las dos, una detrás de otra. O sea, lo que te digo no. No, pero poco a poco te quiero decir. Pero ahora ya llevas dos vagas en el desplome. Si tienes algún momento dado duda, llevas dos vagas para ayudarte. Echas primero la larga y luego la cortas. Me gustará más de más, no, pero... Me gustará más de más, no. Me gustará más de más, no. Pero ya no puedes seguirnos, me gustará más. Me gustará más de más. No, ya está. Bueno, ya está ahora en la casa. Bueno, no sé si lo van a hacer otra vez o van a subir a por la cuerda. Y siempre si no lo tienes claro, lo que te digo yo, la baga de anclaje, la echas en la grapa Si es lo único que tiene gracia, luego cuando pasa eso ya, miau. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! que no, que no están cambiados que no están cambiados los ponen a idea para que sea difícil no, 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 no no, José Luis aquí en el desplomado para eso está y ahí están hombre, es que si no nunca si no nunca vas a coger la marcha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es que hemos visto una cuerda y yo no sabía si subirla o no. Digo, no sé si estarán aquí o bajarán abajo. Por eso no he sabido si cogerla. Yo es que digo, no sé si bajarán a por ella por el regreso o por aquí. No, 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 no. No sé si nos habréis volado, Majo. Sí, ese es el Majo, ya. Ah, ya. No hombre, pero a lo mejor cualquier día aprendes y... Esto te tienes que agarrar en las piedras. Bueno, pero si no te ves segura te agarras en la sierra y ya está. El problema es... Yo siempre digo lo que tengo. Tengo las patas cortas. Y que no hay hueco para meterla en la sierra. Oye, pues se hace en el puente tibetano ese guay, ¿no? Aquí fíjate, aún hay pateo, eh. No le dan vida a la cosa. Pero cuando menee el aire... Pero es que es lo bonito el que se menee. El coste y permisos y todo... O sea, que no hacen aquí más cosas porque llevan mucho coste y mucho... Todo lo que requiera un peligro para una persona de muerte... Sí, sí. Pero joder, con lo que hay aquí no... Se para una vía ferrata... Y además él lo sabrá bien porque... Ha estado haciendo cosas donde está. Hombre, caos. Y a lo mejor ahora, como esto de la escalada y las vías ferratas está en auge... Porque como es gratis y no... Y estas al aire libre... Pues dirán, pues vamos a hacer algo aquí y a ver si... Hablarán con una administración para que den alguna subvención... Y si les dan la mitad, pues la mitad. Cuidado por aquí. Esto es como si hubiera una pequeña cresta... Pero asegurado. Si cuando vas con una cresta, pues vas ahí... Agarrando otra con las piedras... Pues aquí vas asegurado. Ahora que la caída también... Si te caes a una orilla... Te dejan los dientes en cualquier lado. Esto es lo que iba a decir. Esto hace un valor difícil, lo fácil. Es que... A lo mejor sin jugar de pie lo harías mejor. Esto es lo que iba a decir. Es que... Es que... ¿Qué pasa? Pues pasa que tienes un... El abismo que dices... Pues si tengo 50 metros y me caigo. Entonces si uno tiene vértigo... Pues no pasa mal. A ver... Que bueno... Mi novio no puede hacer esto... Porque tiene un vértigo que te mueres. Que yo también tenía, eh. Tenía. Claro. A mí me se fue a apuro de hacer cosas. Que yo anda que no tenía vértigo. Pero al final ya lo pierdeis. Mírame, Kiko, que salga también. Kiko, asoma la cabeza para aquí. Que no tiene esta foto. Joder, pues el puente ese sí que tendrá... Llegar el casco bien, ¿no? Ay... Llegar el casco. Estás malo. Es que es que... No te vas acostumbrando un poco a la altura. Hombres, que es como todo... Cuando más haces una cosa... Luego de abajo lo haces mejor y... No te vas a más. es que si haces, que es lo que me pasa a mí yo también hice la primera de la de broto haces la de broto con lo bonita que es, pues te llaman si la primera hubieras hecho esta, pues a lo mejor no te llaman si no te gusta eso, dices, pues va a mierda pues no te digo, te metes en un barranco tan majo tan eso, pues engancha y 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